¿Qué pasa con Soledad? ¿En la plaza puedes hacer duelo de los pistoleros? Sí, ahí en la plaza. Y bastante carremuro. Y llega la diligencia. Esas películas de vaqueros fueron del carajo. Yo, por ejemplo, en la época del cine del western, como le llamaban a ese cine, el cine de las dos pistolas y de las cananas y de los duelos, esos así, del más veloz y tal, y de las minas de oro y del asalto de los bancos. Y pasaba una bola de hierba seca rolando con la vida. Y una bola de hierba seca por el desierto. Sí, esas películas del carajo. Yo hice un viaje por ese desierto recordando ese cine y los pequeños promontorios y pequeños cerritos así donde el man se ponía así detrás en el cerro. Y esperaba que bajaran allá por el cañón los que venían persiguiendo. Preciso. Le volaba primero el sombrero y después... Ringo. De Ringo y todo eso más. Ringo, Sabata, Trinity. Bueno, ¿quieren hacer una película de Vaquero en Soledad? Aquí hemos sabido. Bueno, pero ayer... ¿Cuánto podrían cobrar por la locación? Porque eso hay que pagarlo. Bueno, pero ahora ahí no están las diligencias, pero están los motocarros. Bueno, y como todos tienen su cambio, las diligencias son los motocarros. Los motocarros. Antier, vi un tipo que incluso le tomó una foto que va con su motocarros y lleva herido a una parte del motocarros del lado derecho, una jaula con un canario. El tipo va manejando y tiene la jaula con el canario ahí pegada en el motocarros. A propósito que hoy salió la ley, la ley no, el decreto contra la violencia animal. Y eso es una especie de violencia. Los chinos que se preparen, porque hay chinos... ¿Tú te acuerdas, Parenco, hay que las perreras esas que había ahí por las flores que los mataban a tranca y los vendían a tres dólares? Los pobres perritos, estos cacres, que son callejeros. Los chinos de la grada china, la grada china esa, acabaron con el pobo de perros. No, pero los chinos no eran los que los mataban. No, no, ellos no mataban. Ellos compraban el cadáver. El que lo mataba era la gente de acá. Joder, tú sabes lo que es comerse un perrito de esos ahumados. Bueno, pero es que los chinos... El otro día, fíjate, mostraron... Porque los chinos comen perros a ver allá, pero son perros que ellos crían especialmente para eso. Sí, pero tú no te puedes imaginar un perrito lanudo de esos, bonito y tal, guindado hacia allá. Viste de perros. Viste, no te lo puedes imaginar. Lógicamente que en nuestra cultura esos animalitos hacen parte de la familia. No te lo puedes imaginar guindados así, ahumándolos para comérselos en escabeches o qué. Porque deben ser puro pelo, ¿no? Bueno, pero fíjate que los paisanos de Rodolfo, los paisanos de Rodolfo comen mico. Bueno, comían mico. Este es un déjà vu, ya. No, no, eso lo quitaron. Hombre, porque el mico, me cuentan a mí que ahí en San Juan me ponen un seno de donde es Rodolfo. Cazaban el mico. El mico le ponían un guineo maduro, pelado, en un hueco. El mico metía la mano, agarraba el guineo y cuando lo iba a sacar no podía sacar. Pero él moría porque él no soltaba el guineo. Y dice, chivo, después que me lo voy a soltar. Es como cuando tú te ganas una plata y la tienes, ahí la vas a soltar. ¿Cuánta gente no muere con el puño de billete en la mano por no soltar? O con el carro te van a... En fin, mucha gente como el mico muere con el guineo en la mano. Bueno, ¿qué dices tú? Pero a ver, así le pasó a un tipo que tenía fama de canalero. Antes le decían gorrero. Como los de la FIFA, sí. Llegó así donde había una reunión de amigos que tenían su botellita de roncobla. Y ese hombre se pegó. Ya viene el canalero, pero vamos a darle el trago porque le echa cuento y baila y vacila. El doctor canal. Le sirvieron un trago, pero no se dieron cuenta que dentro del vaso había una cucaracha. Y el tipo rase, en fin, el trago con esa ansia. No, no me digas eso. El malenco, acuérdate que estás alborzando a la gente. No, pero te conociaste el pataleo. El hombre aguantó, no tragó. Y entonces dice, ¿qué pasó? ¡Coco, jorga! Y dice, bueno, bota. Y el trago. ¿Qué hago con el trago? ¿Qué hago con el trago? Es así. Cuando Happy Lora ganaba y tal, todo el mundo. Happy, Happy, Happy. Perdió una pelea donde el peso le hizo daño que fue con el Jíbaro Pérez de México. Pero ahí la gente lo trató bien y todo eso. Pero después fue a pelear por el título de la OMB con Gaby Cañizales. Gaby Cañizales. Y le ha metido un gancho a la mandíbula a Happy. Y Happy cayó. Y Happy trataba de parar sin nada. Y bueno, al fin se paró. Pero para recibir otra mano. Y ahí sí no se paró más. Se quedó con la rodilla puesta en la lona. Entonces cuando la gente llegó Happy aquí le decía, ¡Buena, Happy Lona! No, aquí no respeto. Aquí entre nos, Mareco, tú que eres muy fanático de Rubén Blades. Rubén Blades era marihuanero. No. Nunca metió vareta. Rubén se destacó precisamente por eso. Porque la diferencia entre él y el ambiente que encontró en Nueva York especialmente, contrastó. Rubén es un abogado de Harvard. No quiere decir que un abogado de Harvard no se meta a sus baritazos. Pero Rubén nunca lo hizo. Déjame preguntarle a Bartolomeo. Eso sí. Bartolomeo, ¿tú alguna vez supiste de que Rubén Blades se metió su...? Claro, a ver si el hombre tenía que cascar. Estudiante de Derecho, a ver. Son madrugadones que se pierden todas las noches, que se meten ellos. Sí, y hablando, tú sabes que un man componga un dique y que hay ojos de miles miradas y tal, ojos rojos que miran. Déjame aclararle a Bartolomeo. No, no me aclaro yo. Espérate, déjame aclararte que ese tema lo grabó Rubén Blades con Willy Colón, pero no lo compuso Rubén ese de Johnny Ortiz. No importa. Pero fue el que mejor lo interpretó, pero se llama el man de los ojos rojos. Claro, es como el tema del cantante. A ver, no lo hizo Héctor Lavos, pero la gente lo ve como de Héctor Lavos siendo de Rubén Blades. ¿Por qué no le das ese tema a Héctor? Porque Héctor está pasando un momento y creo que ese disco le puede servir. Somos poquitos. Y después que lo grabó, Héctor Lavos, la historia dijo que fue la mejor decisión. Porque nadie hubiera cantado mejor eso que Héctor Lavos. Yo voy a decir algo, somos poquitos los que reconocemos que prendemos el mechón. Hay gente que no tiene ese valor. No, pregúntale a Marengo si el hombre se cae. Bueno, pregúntame, pregúntame tú. Se prendió el mechón. Pregúntame tú qué sabes. Usted prendió basurita, yo, Marengo. ¿Eso qué? Su tabaco, yo, Marengo. Yo por la gracia ni fumo, chico. No reconoce, mi padre, se lo diga. ¡Ja, ja, ja, ja!